Triste noticia para Ninel Conde, le niegan el amparo y no podrá estar cerca de su hijo. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Claude Bigman, y pues bueno, sabemos que desde hace tiempo Ninel Conde lleva un pleito por tener a su hijo, por poder ver a su hijo y el papá está de duro y dale de no, se queda solo conmigo, no te va a ver, te va a odiar para siempre, porque ella te odio, ¿no? Incluso Ninel Conde en algún punto fue a buscar al PG, fue a buscar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayudara con su caso, porque según, según Ninel Conde, pues su esposo sí tiene como ciertos lazos con políticos, razón por la cual hoy está perdiendo el amparo. Ella dijo lo siguiente, hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez familiar basado en que yo podría contagiarlo de pues la afección respiratoria que actualmente nos daña a todos, ¿no? Y dice, en un convenio con una firma presuntamente falsificada y ni siquiera ratificado, hoy el juez federal apoyó esa causa y me alejan más de mi hijo, negándose a revocar las medidas del juzgado 36, donde le dan la custodia provisional al padre de mi hijo. Y me impide estar con él recordando que ni siquiera fue notificada de esta medida. O sea, Ninel no le avisaron nada desde hace cuatro meses. Y pues bueno, hoy confirmo una vez más mi teoría de que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca. Él tener relaciones con la política, en este caso, como él lo dice a todo mundo, con la Cancillería de México consigue alejar a un hijo de su madre y, peor aún, alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada. Entonces, lo que están dando a entender aquí, Ninel Alcón, es que el papá está verdaderamente poniendo en contra de ella a su hijo que ya no quiere ni siquiera hablar con su mamá por videollamada. Dice, adiós, le dejo esta injusticia una vez más y todo a su tiempo se acomodará. Y mi pequeño conocerá la verdad y quién, en realidad, le quitó a su madre en los años más importantes de la crianza. Pero, mis amigos, la pelea no queda ahí nada más. Pues resulta que el ex marido de Ninel Conde también, pues se puso que según el de Influencer, y entonces puso unas preguntas en su Instagram. Preguntas que le respondieron según él. Dice lo siguiente. ¿Qué opinas de que Ninel Conde sacó a su hijo del testamento? Eso le preguntaron, ¿no? Y él dice, no me interesa que mi hijo tenga acceso a ningún bien presuntamente ilícito. Está diciendo que lo que tiene Ninel Conde en su testamento ha sido dinero ilícito. Es una acusación bastante fuerte que podría ser ocupada en su contra. A Emanuel y a mí, literal, no, vale. Somos muy, pero muy felices con lo que tenemos y somos. No, gracias. Hashtag zafo. Ok. Bueno. Después, otra dice, ¿te pregunta tu hijo por su mamá? Y él dijo, ni una sola vez en todo este tiempo. Dios testigo. Pues cómo no, si le habla re mal de su madre. Luego dice, ¿por qué no dices todo lo que sabes de Ninel? No quiero que mi hijo camine con esa vergüenza, además de que es peligroso. Además, no va a ser necesario. Esto es puro escándalo. No está pasando nada en realidad. Entonces, te quedas, ¿qué onda? Algunos dicen que estas preguntas fueron prediseñadas, que él mismo se los pudo haber hecho, porque está la opción de que tú publicas y desde otra cuenta te haces las preguntas y las respondes. O sea, se puede, que se puede, se puede. Entonces, por ahí dicen que es falso. Ninel Conde luego sube esta foto en donde dice, miren, esta es la cara de un psicópata. Aquí lo vemos. Aquí ustedes lo están viendo. Sale así todo enojado. Pues bueno. Entonces, de ahí sube Ninel Conde un correo que le manda a este cuate y le dice, llevar a mi hijo al mar sin mí fue lo último que me hiciste, fue lo último, lo único que te pedí. ¿Qué te costaba? Jamás te hice daño. Con todo el alma, m*****. Tienes el alma podrida, Ninel. Y lee bien lo que te escribo. Más temprano que tarde voy a salvar a mi hijo de ti. Cueste lo que cueste. Podrida. Qué fuerte, amigos. Qué fuerte recibir un mensaje así y qué horrible. Entonces, pues bueno, hoy el juez le ha negado a Ninel. Le dice, ¿sabes qué? Bye. Ya le dijo que cero. Y pues bueno. Por ahora Ninel no va a ver a su hijo. Lo único que espera es que Dios arregle las cosas porque dice que malamente ya no puede hacer nada. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que es justo? ¿Crees que Ninel es la loca? ¿Crees que él es el loco? ¿Quién es el loco aquí? Pobre niño, nada más es lo único que puedo decir. Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó. Y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.